Raúl Mendoza Canepa Raúl Mendoza Canepa Raúl Mendoza Canepa lo que yo creaba. Creo que de alguna manera mi padre está, o el alma de mi padre está dentro de este libro, ¿no? Y además sé que los que han leído el libro han sentido lo que yo. Hay una suerte de efecto de transmisión del sentimiento porque todos, creo que todos los que lo lean han tenido un padre o una madre y se van a sentir identificados. Yo creé un libro que se llama La invención del reino, el año pasado. Lo publiqué justamente un mes antes de la muerte de mi padre, no llego a leerlo del todo, lo tenía en su mesa de noche, lo sé. Y claro, era un poemario que recogía versos de atrás, de muy atrás, cuando tenía 20, 25 años. Este libro recoge versos de mucho tiempo después, digamos, de cierta madurez. Y mucho antes escribí La tentación infinita, que era una novela ensayística, muy clasificable, por decirlo así. Y en ese tiempo, digamos, estuve escribiendo libros de parlamento, partidos políticos, sistema cultural, porque es la carrera que he estudiado. Tengo del derecho. La forma como has ido armando el libro, ¿no? Fotografía por fotografía, ¿no? Para contar un poco el hecho. Observaba la fotografía, te quedabas contemplándola un buen rato y después, digamos, saltaba el cuello. Sí, pero era un paseo imaginario, digamos. En el momento en que yo visité mi casa por última vez, cuando mi padre murió, si quieres, no había muchos cuadros, en realidad. Bueno, mi madre es pintora. Había cuadros de mi madre, en realidad. Pero eran cuadros de paisajes, ¿no? Pero no había fotos familiares o cuadros de mi padre en sí. Y, en realidad, todo eso era parte de la imaginación, ¿no? Esto es, como digo, una narración poética que se basa en un hecho real, sí, pero que transmite, digamos, hechos creados, ¿no? A partir de esa fuente, digamos. Y creo que eso me permite incluso ir más allá de lo que realmente sucedió, ¿no? Y eres mucho de corregir. No. En realidad, creo que en la corrección de la poesía se deforma el espíritu que lo animó, ¿no? Sí, es verdad que hay cosas que uno debe ver, a veces cuando teclean muy rápido, pues se te van las letras, por ejemplo, ¿no? Es inevitable que tengas un error. Y no es que, digamos, haya un error en particular, pero creo que siempre es necesario ver, por lo menos la forma. Sin embargo, en la poesía ver el fondo y corregir me parece muy forzado, ¿no? Lo cual es, no ocurre en la novela, la novela creo que es un ejercicio de ingeniería, es una disciplina. Ahí sí hay que corregir, incluso corregir mucho más que escribir. La poesía no, yo creo que la poesía es otra cosa. Ahora, este, bueno, alguna vez que el libro te ha publicado deja de ser tuyo prácticamente, ¿no? Y cae en las manos de diversas personas, entre ellos los críticos. ¿Te asusta la idea de tener críticas negativas? ¿Cómo es esta relación con los críticos? Bueno, en realidad no me asusta, ¿no? Porque yo tengo una filosofía. Mi filosofía es producir. Produce y suelta. Produce y suelta. Produce y suelta y no dejes de producir y de explorar y de volver a inspirarte para seguir escribiendo. Y uno debe escribir incluso a sombra de la derrota, ¿no? Sabiendo que el libro puede ser un fracaso y que te van a criticar, te van a machetear. Pero la gente es libre de decir lo que quiera, a mí no me asusta. En realidad yo creo, considero que este libro en particular sí es bueno. Pero si alguien lo ve mal, si alguien cree que está mal hecho en algún tramo, bienvenida a la crítica, ¿no? Yo creo que lo tomo a bien. Donde he estado siempre he procurado aprender. Eso sí. ¿Se puede hablar de una crítica peruana en la actualidad? O sea, ¿hay crítica literaria? No tanto, ¿no? Yo creo que hay más reseñas que críticas, ¿no? Quizás por allí en algunos espacios particulares haya crítica. Pero yo soy medio desconfiado también de la crítica, ¿no? Este, yo no sé cuánto hay realmente de conocimiento y cuánto hay de la leche, ¿no? Entonces no estás salvo de eso tampoco, ¿no? Pero no me importa, sinceramente. No voy a decir que yo no leo la crítica, porque no me importa tampoco. Pero sí la acepto, ¿no? Y respeto al crítico, obviamente, ¿no? Es su labor. Pero crítica estricta, así técnica, perfecta, no hay, ¿no? Como tampoco hay poesía perfecta. ¿Y por qué escribí poesía? Me contabas que estabas haciendo narrativa. En realidad la vocación poética me viene de muy atrás, ¿no? Ya escribía poesía. Escribía, bueno, cuando era adolescente, ¿no? Una poesía inspirada. Solamente que recién me animo a publicar algo que es diferente, ¿no? Una cosa es ser escritor tardío, otra cosa es ser un publicador tardío de poesía. Y bueno, ¿no? La idea es que la gente se anime a comprar el libro y lo examine y tenga su propio juicio sobre él, ¿no? ¿Y quiénes son tus poetas? ¿Quiénes revisas? ¿A quiénes lees? Para ser sinceros, soy un lector muy somero, ¿no? Y soy muy clásico, además. Leo, como dicen, bastante enterado un poco de la poesía moderna, pero no soy muy, no me fijo mucho. Pero sí leo, o he leído mucho la poesía española, Lorca, Machado, ¿no? Me dejé inspirar por ellos en algún momento y abusé de la rima, ¿no? Pero hasta que un poeta mayor me dijo, oye, ¿sabes qué? Busca tu propia voz. No leas tanta poesía, mejor busca tu propia voz y escribe de lo que sientes, ¿no? Y con eso será suficiente. Y eso es lo que he procurado hacer, ¿no? No sé si hay grandes poetas ahora. No me corresponde decirlo, menos aún después de que haber escrito yo un poemario, ¿no? En todo caso, bueno, si eso te saldrá, se lo dejo a los críticos. Retrato de mi padre, ¿dónde lo encontramos? Está en El Mirrey, de San Isidro y de Miraflores. También lo puedes encontrar en librería Inestable, ¿no? Yo sé que hay gente que ya está pidiendo y, bueno, el libro los espera a ustedes. El libro ya es como de ser de mi propiedad.